Apago la televisión Hoy prefiero deambular junto a Whitman y Brassens No me levanto del sillón Allá afuera hay tanto ruido que no deja florecer Aferrado al flotador de tu cordura Voy echando cable a tierra sin desfallecer No me pierdo en el fragor de cada lucha Y mantengo mis esquemas como puedo o como sé En este carrusel Esta vida gira y gira igual que ayer Carrusel Mismo cielo, mismo infierno, ya lo ves Que alguien venga y ponga freno a esta locura De una maldita vez De una maldita vez Debe ser cosa del azar Por más que apuesto en este juego Siempre me toca perder Contigo he vuelto a recordar Que en el imperio del dinero Los sueños no cotizan bien ¿A quién le importa que la bolsa baje o suba? Si al otro lado del planeta Ni tienen para comer Si aún hay diosas que se ponen la armadura Cuando salen por la puerta Para mantenerse en pie En este carrusel Esta vida gira y gira igual que ayer Carrusel Mismo cielo, mismo infierno, ya lo ves En este carrusel En este carrusel Esta vida gira y gira igual que ayer Carrusel Mismo cielo, misma hierba, ya lo ves Que alguien venga y ponga freno a esta locura Que alguien venga y ponga un poco de cordura Que alguien venga y ponga luz en la espesura De una maldita vez De una maldita vez De una maldita vez ¡Gengar! 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 Gracias por ver el video